Bueno, cada uno termina como puede después, ¿hay alguno que acaba de terminar? ¡Si! Ni siquiera empieza, ni siquiera empieza Es un intento jamás Un intento, olvidarte, bueno, creo que es de micro ¡Vamos, Quique! ¿Dios, cómo no? ¡Oye, vamos! ¡Ah! ¡Buena, bueno! ¡Oye! ¡Oye! ¡Está bueno ese vino, ¿eh? ¡Qué buena bajada! ¡Mala bueno! ¡Si, si, si! ¡Ah! ¡Ahora, bueno! ¡Muchos,ete! ¡Parece! 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 Digo, anotame, cabizbajo, me pregunta, eternosa lección de amor. Eso mismo, respondí, es lo que tengo, que una mujer se ha burlado, se vino a mi corazón. No te aflijas, haces mal, en sangre negra, y ese apego, ese estrofa, me encantó. Amor hoy nadie sin ti, amor es un engaño, hoy la que día a día, te amo, es por ganar, se hace un cariño más, con poca la que quiere. Y no la aseguramos, cuando oigo decirte amo, quisiera matarme, por mi decepción. Amor hoy nadie sin ti, amor es un engaño, hoy la que día a día, te amo, es por ganar, se hace un cariño más, con poca la que quiere. Y no la aseguramos, cuando oigo decirte amo, quisiera matarme, por mi decepción. Buenas, King, que tal cambio? No, 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 no. Así es. Otra de ahí, que bonito, vamos a eso. Deja el público, conténtame. Dejen todo en la cancha. No se guarden, no se guarden. ¿Qué es que por la nera de Angul? Ay, no me hagas la correa. Arrastrando las cadenas de mi vida Voy tranqueando paso a paso Sin saber dónde llegar Y un amigo, al pasarme, cabezo a paso Te pregunta, ¿qué es nostalgia de amor? Eso mismo respondí, es lo que tengo Que una mujer se ha burlado De mi noble corazón No te afligas, haces mal Pensando en ella Que ese amigo, esa estrofa me encantó Amor hoy nadie siente Amor es un engaño Hoy la que diga te amo Es por ganar Se hace un carriño más Son pocas las mujeres Y no la aseguramos Cuando hoy por desintiamos Quisiera matarme Y sin excepción Amor Hoy nadie siente Amor es un engaño Amor es un engaño Hoy la que diga te amo Es por ganar Se hace un carriño más Enrique Son pocas las mujeres Y no la aseguramos Y no la aseguramos Cuando hoy por desintiamos Quisiera matarme Por mi desinción Quisiera matarme Quisiera matarme